Todo inicia con un simple susto, la maldad que corre por las venas, acechando por la oscuridad se encuentra un pequeño demonio que va asustando a medio mundo, para simplemente satisfacer su lujuria. Miles de niños inocentes fueron encontrados en varios días sin vida, con inmensas marcas de vida, pero lo que más aterraba a los espectadores era la expresión de su rostro que tenía marcado el dolor al morir. Su rostro estaba totalmente desfigurado y sus mentones eran arrancados violentamente de su rostro. Cada vez que se hallaba un cuerpo de un inocente niño, en cada mañana, siempre unas cartas en sus manos empuñaban con la famosa frase, niños buscando voy, malos padres no los debéis tener, porque inepta memoria tenéis, y así la vida de sus hijos yo deberé tener. Las noticias siempre repetían en cada mañana. Un inocente niño amaneció sin vida en el parque de la ciudad, y una carta en su mano empuñaba con dicha frase ya mencionada. Desde esos amaneceres siempre se veía el terror. No había tranquilidad absoluta, mientras acechaba que el demonio cada anochecer. Fue así el motivo que les prohibieron a los niños salir a la calle, y que sus papás siempre estarían a su lado a toda costa. Pero eso no fue motivo de alejar al demonio. Ahora cada noche visitaba las casas de los pequeños que morían en sus cunas, mientras sus cuartos eran bañados por su propia sangre, con una nueva frase escrita en la pared. No me podráis detener. Mientras la maldad viva, Eddie Cough te visitará y al infierno te llevará. Gritos de desesperación y terror se escucharon por todo el mundo. No había dónde esconderse, y los muertos seguían aumentando. Los niños habían sido casados hasta casi su extinción. Se cuenta que Eddie Cough, a no haber más niños que cenar, él mismo se marchó dejando un gran dolor atrás. Pero una profecía en piedra escribió. A décima quinta amanecer en el año milenial, él regresará por única vez en donde los niños no serán su delirio amanecer. Ahora atacará a una víctima más, donde el apocalipsis al fin traerá. ¡Gracias!